Viendo, yo creo que en el transcurso del programa, pues, qué es desde la homeopatía para entender cómo nos puede servir. Sí, para qué puede funcionar, si también se puede utilizar en el tema de la prevención para que no lleguen ciertos padecimientos. Yo creo que hay muchas mamás en este tema de las enfermedades respiratorias en los niños. Luego uno dice, vamos a que te receten algo, pero vamos a ver de qué manera se puede. Así es. Bueno, tenemos en el estudio a la doctora Rosa Chávez Cárdenas. Ella es psicóloga y homeópata. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues vamos empezando. Aclaro, soy doctora en homeopatía. Ah, muy bien. No soy doctora... Alópata. Alópata. Sí, ahora bueno, pues a partir de esto... Pero estoy aparte de patología, entonces más o menos soy alista. Sí, a partir de esto, pues, ¿qué es la homeopatía, no? Vamos empezando por ahí. Sí. Bueno, mira, tiene 226 años ya que ha resistido los ataques, ¿verdad? De las sistemas médicos. De hecho, desde que Hahnemann, el médico alemán, a mí se me hizo, cuando empecé a estudiarlo, un hombre tan obsesivo, que estudió tantas cosas y sabía tantos idiomas, entonces pudo traducir muchos libros del griego y de ahí empezó él a experimentar en él mismo. Fue muy atacado en su tiempo. Sale de Alemania y se va a Francia. Y los que han ido a Europa se van a dar cuenta que las farmacias homeopáticas a veces están al lado de una farmacia normal. Y hay hasta farmacias veterinarias. Entonces, está muy bien aceptada en Europa, en la India, en Inglaterra. Y aquí en nuestro país, ahorita, somos el número uno de homeopatas en el mundo. Antes nos ganaba la India, pero ahora nosotros ocupamos el número uno. ¿Por qué? Porque desde hace unos años, las escuelas empezaron a tener reconocimiento como licenciatura. Bueno, anteriormente ya lo había el estudio, pero nada más para los que tenían carrera de medicina. Eso fue en el Politécnico, en México. Sí, sigue estando, ¿no? Sí. No, de hecho ya hay un hospital. Sí. Lo acaba de inaugurar este Peña Nieto. ¿Qué? Hace, ¿qué? Dos, tres años, ¿no? No, bueno, de ser un poquito más. Sí, sí. El Politécnico tiene años trabajando. No, pero hicieron un hospital precisamente para eso, porque estudian la carrera de medicina con homeopatía a la vez. Entonces, pueden ser médicos cirujanos también. Y aquí en este Jalisco, pues, hará veintitantos años que se consiguió la cédula profesional. O sea, todos los estudios son válidos. Y de pronto se desatan universidades por todos lados de homeopatía. Y otras, bueno, que no tienen reconocimiento, pero que también fungen como escuela. Entonces, tenemos en abundancia, ¿no? Sí, pero bueno, ¿qué es la homeopatía como tal? Sí. Bueno, este Hahnemann, que fue el que descubrió esta terapéutica, también salía cuestiones de minas, de minerales. Entonces, la homeopatía tiene de los cuatro reinos. Se pueden extrañar porque no se nota. Cuando te dan a ti la sustancia, no se nota. Pero al inicio son, pues, un fermento que luego se hacen diluciones y va subiendo de lo que acá nosotros le llamamos potencias. Podrían ser los miligramos de la medicina alopata. Entonces, tenemos de los cuatro reinos. Vegetal, mineral. Pero bueno, como elementos. Como herramientas. Para curar en la homeopatía. Exacto. Ahora, ¿la homeopatía cómo funciona? ¿Cómo nos va? Porque es muy interesante. Hay unas cuestiones muy prácticas en donde la homeopatía tiene una acción muy clara y tiene un efecto muy bueno. Claro. Pero bueno, digamos, desde el punto de vista de lo que yo sé, no sé mucho de homeopatía, honestamente. Utilizo algunos medicamentos, pero muy pocos. El asunto es que, digamos, trata una sustancia que puede ser tintura o fermento. ¿Hablaba de fermento usted? Sí. No, me refiero, primero, se hace el fermento, por ejemplo, puede ser hasta un órgano, ¿sí? De una enfermedad. Y entonces, ya está todos los medicamentos estudiados científicamente, ¿sí? Últimamente pueden hacer algunos, pero realmente ya tenemos una cantidad, ¿no? Ya probados y comprobados, ¿no? Entonces, ¿qué puede haber? Flores, puede haber hierbas, minerales, tenemos oro. Fíjate qué curioso. Te digo, era tan acucioso Hahnemann que el oro se utiliza en las depresiones. Esas son ya hay hasta intentos de suicidio. ¿Por qué? Al estudiar dices, ¿cómo es el oro? Bueno, un metal que todo el mundo quiere, llama la atención, brilla, pero si lo pones a calor es blando. Y así es la personalidad de esa que padece depresiones, ¿no? Trata de llamar la atención, de estudiar mucho, porque en el fondo siempre va a tener una inseguridad. Entonces, ese es un candidato para darle audum, se llama, ¿sí? Entonces, así como ese está estudiando toda la personalidad, no pueden, otra cosa que tenemos es la individuación, ¿sí? Que la persona esta puede experimentar, ahí no nos interesa la enfermedad, sino cómo esa enfermedad va a causarle síntomas a la persona. Y nos vamos a ir a los síntomas generales y a los síntomas particulares. Y a veces lo que le podemos llamar la que no, que es un detalle mínimo, por ejemplo, ¿qué le gusta comer? Y ya con eso puedes decir, ah, él pertenece a este medicamento, porque cada medicamento tiene su personalidad. No es el mismo para todos, como podría ser la homeopatía. Entonces, no, no, ahora que estuvo circulando por ahí un video, que recomiendan uno para todos, dice, la homeopatía no funciona así. Entonces, tenemos que dar el síntomas, que se llama el síntomas, que es el similar para él. Y cuando, cuando, a mí me ayuda también mucho la combinación del estudio de la psicología, ver cómo es esa persona y cuál es su medicamento. Entonces, puedo dar una sola toma y con eso va a experimentar la mejoría. Ahora, estas sustancias que ustedes tienen, que hacen combinaciones dependiendo del paciente, usted dice que hay muchas sustancias, pero tienen que tener en su consultorio sustancias base para hacer todas estas mezclas. Bueno, yo, cuando estudias, sí nos ponen al laboratorio a hacer algunas mezclas, pero no, ya las compramos. O sea, al principio, al principio con los homeópatas empezaron, yo cuando estaba niña, recuerdo uno, y él hacía en un molcajete, bueno, en un mortero, en un mortero, en un morcajete, en un mortero, y él hacía sus fermentos y demás, porque no había laboratorios que los vendían. Ahora no, yo elijo los que yo sé que tienen todo el rigor. Mira, hace tiempo, un laboratorio cerró dos meses, y es el de los mejores, el de los más reconocidos, pues. Y para tener todo el ISO, y ya luego volvió a salir. Entonces, sí. El ISO, es el ISO. Yo me imagino, no sé cuál de ellos es de eso, ¿verdad? Es una característica que se pide de calidad. Una norma, sí, una norma, ¿no? Una norma, y entonces dejaron de vender para cumplir todos los requisitos. Entonces, sí están esos laboratorios muy reconocidos. ¿Qué te voy a decir? Hay otros que no sé cómo sean, pero que le ponen esa etiqueta. Sí es muy fácil engañar, la verdad. Ahora, bueno, para entender un poco más sobre la homeopatía, ¿quiere decir entonces que hay sustancias en la naturaleza que generan la deficiencia o exceso de esa sustancia que genera la enfermedad? Sí. Y entonces, la homeopatía trata ese medicamento o esa sustancia para estabilizar energéticamente a la persona. Por ahí va la cosa. Sí, ahora las flores se van. Derivaron de la homeopatía, de todo el estudio, pero ellos nada más utilizan flores. Sí, pero ahí también tienen que tener cuidado porque ahora mucha gente los utiliza porque no es tan difícil la teoría como lo es en la homeopatía. Pero muchos también, pues no son las reales. Entonces, ellos hacen sus sustancias, a veces, como te digo, no tienen nada. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos qué medicamento das o dónde lo compras. ¿Verdad? Entonces... Referente a las mezclas, me refería a ese en el sentido de que un paciente puede decir, Bueno, yo padezco muchos dolores de cabeza, pero también del estómago es algo como diferente, ¿no? En un frasquito pueden poner como una sustancia y agarrar otra sustancia y que eso sirva tanto para un padecimiento de dolor de cabeza como para el estómago, por ejemplo. Muy interesante tu pregunta. Mira, hay dos o más corrientes, ¿no? Yo soy unicista, ¿sí? Depende de la escuela, este, vemos unicistas y otros como el politécnico si dan para cada síntoma. Lo mejor, desde mi punto de vista es, a veces no, que no te importe el síntoma. Es curiosísimo, pero la persona llega diciéndote que, pues, tengo colitis y tengo colitis y tengo colitis. Entonces, si me dejo llevar nomás para quitarle la colitis, el síntoma va a cambiar de lugar y al rato ya no va a tener colitis, pero va a tener otra cosa, que es lo que hacen cuando van a consultarse a la farmacia. Entonces, tengo que ser bien minuciosa y ser como un detective. Entonces, empiezo a platicar con la persona para ver por qué tiene colitis. No me voy a ir nada más a lo genético. Ah, no, es que su mamá tenía también colitis de padecer. Bueno, ¿qué es para ti la colitis? Explícamela. No, pues, es que se me enflama. Es que soy estreñida. Es que a veces me da diarrea. Ok, sí, esos síntomas son muy conocidos, pero ¿qué hay en el fondo? Entonces, empiezo a ver ya la cuestión mental. Me voy a dar cuenta que esa persona es muy aprensiva, muy obsesiva, tiene temores a la hora de salir de su casa, de perder el empleo, de que no va a pasar un examen. Entonces, además muy sensible y se lo guarda y quiere llorar a veces y dice no, porque yo soy muy fuerte. Entonces, en homeopatía importa más lo mental que los síntomas esos, porque esa es una consecuencia. Entonces, si tapamos todos esos síntomas, entonces la mente luego va a reclamar más. Lo que hemos dicho de la raíz del problema. Así es, sí, fíjate que una de las cosas que a mí me gusta de la homeopatía es que en realidad, o sea, nada más con el interrogatorio es vastísimo, o sea, o debe de ser. Sí, muy vasto desde, o sea, desde tus gustos, desde tu alimentación. O sea, tiene una cantidad de implicaciones hacer un buen diagnóstico homeopático. Digo, yo no soy homeopata, pero me he puesto a revisar y a leer, pero eso es lo que se me hace muy interesante, ¿no? No hay mucha exploración, o sea, el homeopata, si entiendo, es mucho más de cómo vive la persona. A ver, doctor, usted me podrá corregir o no, ¿verdad? Cuando yo estaba estudiando, pues nos podían hacer role play, ¿no? Entonces, hacías tú de paciente, el otro la hacía del médico interrogatorio, ¿no? Sí, del homeopatario. Sí, bueno. Entonces, cuando a mí me tocaba hacer el interrogatorio, yo, porque estudié psicología y luego a la par casi homeopatía, ¿no? Y entonces, pues yo, como el psicóloga, hablaba. Y entonces, no, o sea, en la homeopatía dice, escucha, no preguntes, porque entonces dice que vas a tú a, ¿cómo se dice? O persuadirlo, ¿no? A que diga, sí, está bien, ¿no? Para que tú vayas eligiendo el medicamento. Entonces, me decía el maestro, no, estás siendo, estás pensando como psicóloga. Entonces, cuando yo terminé, dije, ahora sí no hay nadie que me vea y yo hago mi propio interrogatorio como yo quiera, ¿no? Entonces, ya nadie me está viendo. Sí, claro, sin dejar de lado todas las enseñanzas, ¿no? Sin inducir, pero hay algo, con la diferencia de la psicología, aunque, aunque te digo, están tan hermanadas, con la diferencia es que yo en psicología puedo dar una solución o poner una tarea o hacer una paradoja, ¿sí? Cualquier cosa que yo le voy a decir, esa es la terapia. Y, aparte, lo mando con el medicamento. Pero el homeopata tiene que estar guardando silencio y observando. No inducir tanto a que conteste lo que tú quieres oír. Entonces, yo, al estar oyendo, por ejemplo, el síntoma de colitis, pues, entonces me puedo ir por otra vía para que me diga cómo están sus sentimientos, qué guardó, ¿verdad? Bien, vámonos a la pausa con la invitación a que nos mande sus comentarios, sus preguntas, a través de mensajes vía WhatsApp a 3326479376. Y también le recordamos la línea para reportar casos sospechosos de coronavirus. Ahí está en pantalla esta línea, doctor Miguel. Así es, es el 3338-233220. Hay que utilizarla de una manera razonable para todos esos casos que usted podría considerar que se trataría de una infección por el coronavirus. Bien, vamos a la pausa, regresamos en un momento. Porque sabemos que en este momento lo más importante es tu salud y la de tus seres queridos. Jalisco TV quiere acompañarte. Te invitamos a disfrutar en tu hogar de la programación que tenemos pensada para toda la familia y todas las edades. Te aseguramos que en cualquier momento encontrarás algo interesante que ver. Haz la prueba, disfruta de nuestra programación y pasemos este tiempo juntos. En esta temporada, Jalisco TV está contigo. En México está creciendo la esperanza. Un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena. Y contigo, seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Comenzó el escenario 2. En la Jornada Nacional de Sana Distancia, hay que atender las indicaciones de las autoridades de salud. Seguir reglas básicas de prevención e higiene. No difundir rumores. Cuidar a las personas adultas mayores. Y claro, respetar la sana distancia con mi ayuda. Si trabajamos juntos, venceremos al virus. No importa tu edad o dónde estés. Todos podemos hacer algo, pero no olvides lo más importante. Quédate en casa. Gobierno de México. El sistema jalisciense de radio y televisión cumple 29 años y refrenda su compromiso de ofrecer contenidos de interés para los jaliscienses. Estamos en mejora continua para seguir siendo la opción cultural del Estado. Muchas cosas han pasado en este tiempo. Agradecemos tu apoyo en estos 29 años. Sistema jalisciense de radio y televisión. Gracias. Gracias. Gracias que continúe con nosotros aquí en Familia y Salud. Les recuerdo que nos pueden mandar sus comentarios, sus preguntas a través de mensajes vía WhatsApp 3326479376. Seguimos con este tema interesante de la homeopatía. Ya la podemos enfocar para este problema que se está presentando a nivel mundial. Pero bueno, vamos a entender entonces qué es la homeopatía. Ahora, entenderemos que no hay enfermedades en la homeopatía. No, enfermo. Sí, ese es uno de los conceptos que tiene, ¿no? No importa a qué enfermedad, por ejemplo, ahorita. No, pues que tienes coronavirus, pues no me interesa. ¿Cómo te sientes tú como persona? ¿Cómo experimentas tú los síntomas? No interesa que tú salgas del consultorio diciendo que tienes tal o cual enfermedad. No, desde el inicio eso no importa. ¿Cómo experimentas tú esos síntomas? Mira, puede ser que en familia todos se enfermaron, digamos, no sé, dengue, gripe, lo que tú quieras, un resfriado. Y cada uno a lo mejor va a tener los síntomas diferentes. Uno puede que esté tirado en la cama, otro anda como si nada. ¿Verdad? Eso es, depende de cada persona. ¿Y cómo? Pues su manera de la defensa, de acuerdo a su sistema inmunológico, a su historia, a su personalidad. Hay muchos factores. ¿Cuáles son esos factores que se evalúan en la homeopatía? Usted hablaba de la parte psicológica. ¿Qué otros factores juegan por ahí? Bueno, su... O expresa el paciente, porque entendemos qué es lo que expresa el paciente. Sí, por ejemplo, ¿cómo actúa cuando le hacen algo? ¿No? Por ejemplo, que lo lastiman, ¿no? Un abandono, por ejemplo. ¿Cómo actúa esa persona? Y sí, como si nada. O sea, le preguntas, es que a mí mi mamá o mi papá me abandonaron de niño. ¿Y qué pasó? ¿Cómo? No, nada. Entonces, otra te dice, no, cállate. Yo anduve con una tía, con la abuelita, con no sé qué, todavía la fecha. Yo sigo esperando que aparezca. Cada quien, ¿no? Por detalles como esos. En el conocimiento de estas sustancias, ustedes van determinando... Que alguno está negándolo. Ahí sí me voy como a la homeopatía, a la psicología, ¿no? Dices, voy a interpretar de acuerdo a los mecanismos de defensa. No, bueno, dices, esta persona no puede estar diciendo que no siente nada. O que... Lo está diciendo, en el ejemplo lo está diciendo. Sí, pero dice, tengo años, sí. Pero, dices, ¿por qué está experimentando estos síntomas? Porque está haciendo un esfuerzo por no aceptar que tiene algo emocional. Sí, pero eso es psicológico. A ver, vámonos a la homeopatía. No, no, pero estoy diciendo... Yo aclaré ahorita. O sea, estoy interpretando de acuerdo a la psicología. Pero todo mola la homeopatía, dice. Claro, pero hay sustancias que generan... Que la ausencia genera esos síntomas. Sí, o sea, esta... A ver, voy a poner un ejemplo muy burdo. Así como la astrología, ¿no? Dices, de acuerdo a la fecha que naciste, vas a tener estas y estas características. Y la verdad es que sí, las características sí funcionan de acuerdo a cuando naciste. Claro, cuando no estaba el mundo como ahora. Entonces, la personalidad del medicamento es... Le voy a dar uno que se parezca a esto que esta persona es su constitución. Eso es lo que más nos fijamos, en la constitución. Y como te dije, ¿qué es lo que siempre hay que estar viendo? La cuestión mental. Es lo que más importa en la homeopatía, la cuestión mental, no la física. Claro, en el momento agudo, sí, puedes tener una diarrea porque comiste algo, porque algo te hizo daño por alguna infección. Eso sí, esos son estados agudos. Pero ya en los estados crónicos, sí, es muy diferente en homeopatía. Hay que tratar eso. Estado agudo y estado crónico. Porque te puede doler, perdón, te puede doler la espalda por estrés. Pero te puede doler la espalda también por cuestiones ya de algún movimiento. O un músculo, dices tú. O un músculo, o una vértebra que esté mal. O un dolor reflejo. Sí, sí, claro. Y ahí no es de lo emocional. Claro. Sí, sí, sí. Y también tenemos que ser nosotros también bien humildes y decir, lo voy a derivar con alguien. Y si necesita cirugía, mira, a mí me han dicho, es que tiene piedras en los riñones, no se quiere operar. Le dije, ¿y ahora viste las consecuencias? Si te están diciendo que tienes que operar porque la piedra que traes está muy grande, o por esto y por eso, hazlo. Ay, ¿usted cómo me ha... Sí. La verdad, sí, le digo, yo no me echo un carguito de esos, que al rato tú tengas una insuficiencia renal, porque yo me aterqué a la temepatía, ¿no? Sí, no, pues no sé. O sea, hay que ser aquí con eso. Todas las medicinas son, tienen... Son imitantes. Son imitantes, ¿no? Claro, que sea. Mira, por ejemplo. En cuestión de cirugía, igual, yo digo, yo lo he experimentado. Digo, después de una cirugía, cuando el paciente ya está en su cuarto, en el hospital, necesita atención psicológica, miopática, de la que sea. ¿Por qué? Porque luego empiezas a experimentar. Al principio estás muy bien, no te duele nada. Pero empieza a pasar la anestesia, o la anestesia te hace reacción. A mí una vez me hizo una reacción espantosa. Empecé a convulsionar. Y le hablo al doctor y le digo, oye, pues es una anestesia. Y le, este... ¡Ay, se te va a pasar! Y tú te estás sintiendo fatal, ¿no? Sí, es terrible. ¿Verdad? Entonces dices, pues podemos combinarlo, ¿no? Y yo digo, en los hospitales debe haber un psicólogo que ayude en cuanto el paciente sale para que se recupere más pronto. ¿Verdad? Pues eso es de antes, ¿eh? O sea, en realidad nosotros lo aplicamos desde antes. Y tú explicas qué va a pasar, que... Incluso hicimos una experiencia en el Hospital General de Occidente, en Zotipan, en donde les explicamos hasta el color del techo. Porque iban a estar con una batita acostados viendo el techo. Y esas personas tuvieron mucho... O sea, estuvieron mucho más cómodas, le voy a poner así. Utilizaron mucho menos anestesia. Menos ansiosas, ¿verdad? Menos ansiedad que las que no tenían ni idea, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, dime de dónde estamos hablando. Allí se va mucho la salud mental la gente, ¿no? Al hospital. No, bueno, esto no era de salud mental. No, pero digo, tienen otro... 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 Estudiendo dolor crónico, claro. Ahora, mito realidad, que hay que tener mucha paciencia, porque los resultados van a llegar, pero... Lo dicen que es largo, no sé qué. No, cuando el medicamento es el indicado, la verdad es que inmediato te puedes sentir bien. Yo, siendo bien honesta, te lo puedo decir, que con pacientes sobre todo que ya conozco y que en ese momento tuvieron algo muy, muy fuerte, que dices, no puedo con esto, el medicamento inmediatamente responde, o más bien las personas responden, ¿no? Sí, es un estímulo fabuloso. Luego, luego, ¿sí? Mira, por ejemplo, acaban de tener un accidente de tráfico donde casi casi estuviste a punto de quedar ahí, ¿no? Sí, y entonces, este, si en ese momento, despuesito, das el medicamento, se sienten súper bien cuando están empanicados, porque dices, ¿qué? Yo me iba a morir ahí en el momento, ¿no? O empiezas dos, tres días, que andas como flotando. Nos damos una toma, a veces una sola toma, y ya como que bajas, pones otra vez los pies en la tierra, ¿no? Porque si no hay cosas, si no das, digo, lo que vemos, si no, se ayuda en ese momento, después se empieza a traer síntomas. ¿Cuáles son? Pues salidas. ¿Cuáles son? Pues la sudoración, una diarrea, vómito. Por ejemplo, un estado de una gripe. O sea, va a haber una salida. Y lo que hacen luego, luego es taparla, ¿no? Si la dejamos que fluya, entonces viene que te vas a sentir muy bien. En homeopatía a veces damos hasta algo que se llama un dren, o sea, un medicamento que va a drenar aquello que está frenado. Y entonces van a, pero sí les decimos, ¿no? Puede que, para que no se programe, puede que tengas, como tú dices, les decimos, ¿no? Mira, vas a ver y demás, ¿no? También nosotros decimos, mira, puede que experimentes esto y esto y esto y esto. Y, y, no, 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 tranquilo, a lo mejor no, pero si sucede, me hablas, me mandas un mensaje, o sea. Y eso también está relacionado con la dosis que van a manejar, referente a, pues al paciente y los resultados que se quieran ver. Si, mira, tenemos, este, dosis que van, este, de la, de la sexta, la treinta, doscientos, mil, cinco mil, diez mil, y las, entre más altas las potencias, como la, ya desde la doscientos mil y cinco mil y diez mil, esas van a la cuestión mental. Entonces, con una sola toma, puede ser que resuelva todos los síntomas que trae, ¿no? Y cuando es algo muy físico, por ejemplo, puede ser una alergia en la piel, que de pronto, no sé, tomó alguna planta y, y dice, me empecé a, a enronchar, y, y entonces ahí damos una sexta o una treinta, ¿sí? Y esas son las más leves, ¿no? Y las que, por ejemplo, para dormir, puede que ya tengas un tratamiento con potencia sal, que ya le dimos una toma alta, pero para dormir, dices, tomas un medicamento antes de dormir, ¿verdad? Que ya ahí serían potencias mil, de las más bajitas. Bien. Invitamos a nuestro público, doctor Miguel Ángel, a que, pues, nos comente sus experiencias. Claro, llamando al WhatsApp. Mándenos sus mensajes. Es el 3326-479-376. Mándenos por ahí sus dudas sobre este tema tan interesante que es la homeopatía. Y, bueno, ya nuestra experta nos las irá resolviendo. Muy bien, vamos a la pausa, regresamos en un momento. Hola, amigos de México, ¿cómo están? Soy Facundo Soto, de Guazones. Quería invitarlos a que vean nuestro show acústico en el programa de Ale Tabárez. Es el jueves 2 de abril, 9.30 de la noche, y por Jalisco TV. Un abrazo para todos. Chao. Vamos esta noche, lo mismo que hacer. ¡Chau! 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 ¿Te lavaste las manos? ¡Te las están limpias! Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Es la forma más fácil de evitar gripes, diarreas y otras enfermedades 5 de 5. Cogar en jabón. Frutar, 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 enjuagar y secar. Cogar en jabón. Frutar, 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 enjuagar y secar. Con manos limpias, seguro estarás mejor. Gobierno de México. Una hora llena de ritmo, autores, intérpretes y todo sobre este género internacional. Solo jazz, porque como la vida en jazz también se improvisa. Martes, 9.30 de la noche. Jalisco TV. Gracias a las personas que nos están mandando sus comentarios, sus preguntas. Y queda duda sobre esto que platicaba, doctora, de las dosis. ¿Qué significa la potencia? Porque hay veces que te dan sustancia a 30, 200. Es lo que estábamos comentando. Entonces, cuando le dicen esto a este paciente a 30, 200. Sí. ¿Es porque necesita más dosis, menos dosis del crecimiento que traiga? Las bajas que te decía, como la sexta y la treinta, hay que estarlas tomando de manera más frecuente. Y las potencias altas con una sola toma puede ser a veces una sola al mes o una a la semana. No es necesario estar tomando constantemente. Y eso sí tiene que tener mucho cuidado. Porque si son potencias, a la mil no la pueden estar tomando frecuentemente. Esas son ya de una sola toma o, como te digo, puede durar hasta una semana. ¿No? ¿Sí? Otra duda. Mi hija está muy ansiosa con lo del coronavirus. Es adolescente y la veo como que de día trae mucho estrés. Tanto así que ayer, que fuimos a la tienda, le encargué que preguntara si tenía zanahorias. Y le preguntó al de la tienda, ¿tiene coronavirus? Ah. Así está llegando el nivel de estrés, de ansiedad. Sí, la única plática que tenemos, ¿no? Sí. ¿Puede funcionar la homeopatía para estos niveles de estrés que están bajando? Los jóvenes de hoy, bueno, yo creo que todos, pero los jóvenes hoy en día, por tanta tecnología, tienen cerebros, están muy revolucionados, tienen sus cerebros muy acelerados. Entonces, de pronto les bajan la velocidad, los tienes en casa, sin hacer ejercicio físico, la mente está, pero sí, revolucionadísima, ¿no? Y más si están buscando información o ven a los papás muy ansiosos. Y yo no creo que a veces tanto de enfermarse, sino de que ya se van a quedar sin chamo, ya no van a tener trabajo. Entonces, todo eso, pues los niños son muy sensibles, ¿verdad? Muy receptivos. Hasta los bebés. Y fíjate qué curioso, dicen, no, es que la homeopatía es un placebo, entre las críticas, ¿no? La homeopatía es un placebo y, bueno, saldárselo ya se va a aliviar, ¿no? Dices, ¿y por qué funcionan los bebés? Y porque cuando a una persona que dice, es que yo no creo, le digo, bueno, pues vamos experimentando. Entonces, le empiezas a dar una para que esté tomando la frecuente y al rato traes los síntomas. Por eso, este medicamento que andaba circulando, dije yo, pues cuidado, porque si lo toman por mucho tiempo van a experimentar síntomas. Yo me acuerdo de una persona que me pidió que si le recetaba ese medicamento y era una mojita que me lo pidió otra mojita. Es que viene de fuera. ¿Le podía recetar esto? Y cuando veo, era exactamente ese medicamento. Y le dije, la receta tiene cinco años. Dije, no, dígale que mejor vaya conmigo. Y para, de hecho, ni le cobro, pero dígale que vaya conmigo. Yo no le puedo dar esto porque mírenla. No, no me hizo caso. Porque le habían dado la recetita y ahí decía, y lo seguían comprando. Entonces, no, no. Por eso no ponemos el nombre, porque si lo, si lo compran y tienen años tomándolo, puedes experimentar esos síntomas que al principio eran para mejorar. A ver, esa es una de las cuestiones. Yo recuerdo, bueno, este, hace ya varios años, en el asunto este de que tomamos el, digamos, la sustancia a la que te están dando, te puede generar los síntomas de esa. Puedes tener una reacción. Esa reacción, sí. Es muy frecuente esto de tener esa, digamos, de que se aumenten los síntomas y luego tienden a desaparecer. Y luego tienden a desaparecer, sí. Esa es parte de lo esperado. Algunos pacientes cuando nunca han tomado menopatía y de pronto le das una potencia a saldas que dije que era para la cuestión mental, puede que sí experimenten reacción fuerte, ¿no? Sobre todo esos que son, pues, mucho más sensibles, ¿no? Que tienen el umbral así como muy alto a cualquier dolor o cualquier emoción. Y puede que les duren uno o dos días. Más bien bajo el umbral. Digo, bajo el umbral. Entonces, puede que lo experimenten fuertemente. Pero sí, bueno, si hay esa conexión, esa pregunta, porque si no, luego se asustan y pues van a correr a otro lado, ¿no? Dicen, esto no sirve. Pero sí, si hay una reacción así fuerte o me dicen, oye, me estás sintiendo así. A ver, tranquila, calma. Yo ya les doy algo otra. Para que estén calmados o relajados. Y al día siguiente o al rato ya pasa. Pero ahí hablamos de que, dice, sí funcionó. Sí, por eso te digo, es muy complicado. No es tan sencillo atender pacientes con homeopatía. Porque al principio, cuando estás estudiando y empiezas a prescribir, pues te asustas. Y no hay ni qué hacer, ¿no? Y ya después dices, vas bien, vas bien. Ahora, ¿sólo estos pacientes en la mayoría van cuando ya tienen el padecimiento, cuando ya tienen esta enfermedad? ¿O sí lo toman también de una manera preventiva? Bueno, hay personas muy pocas realmente. Nuestro país no somos una cultura de prevención, ¿no? ¿Pero se usa la homeopatía preventivamente? Esa es la pregunta, ¿no? Sí, por ejemplo. Ah, ahorita, ¿cómo ahorita? ¿Qué dices para que no prevence? Para todo, o sea, como una terapia que pueda mantenerte sano o en ese sentido. Sí, bueno, como devuelvo al interrogatorio para ver qué medicamento le voy a dar. Porque, como dices, es preventivo, ¿de qué? ¿De que no te enfermes de nada? Mira, por ejemplo, a mí me dicen, no, pues usted qué chiste. Usted es psicólogo y no le pasa nada. No, yo soy persona. Y igual yo experimento síntomas, no, pues no me voy a proteger de todo, ¿no? Entonces, ¿a qué le vamos a dar? ¿O para qué le vamos a dar? Previo, sí. Mira, por ejemplo, para un examen. Sí, he tenido yo alumnos que no pueden pasar un examen. Están obsesivos, por ejemplo, en matemáticas o química. Que nomás no pasaban otro semestre y otro semestre. Nada. Entonces, los preparo. Y entonces, si les doy un medicamento como de tres días antes, un día antes del examen, y pudieron pasar. ¿Qué me vas a decir? ¿Es placebo? Pues no sé. Por ejemplo, alguien que va a dar una conferencia y está ansiosísimo porque así se pone cada que enfrenta. Y entonces, igual, ahí sí prevenimos antes para que esté tranquilo. Sí, es el tema emocional. ¿Sí? Sí, pero prácticamente. Y como dije, igual, y lo mental va a dominar lo físico. Entonces, si no atienden lo mental, al rato vas a tener, como lo dije, ¿no? Alguna salida por algún lado. Me refería a lo preventivo. Por ejemplo, personas que en esa temporada tienen alergias. Ah, sí, sí. Y que desde meses antes tal vez se puedan preparar y decir, a ver, vamos a alguna dosis para cuando llegue el momento, pues no tener estos síntomas. Ah, sí, 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 ahí sí te dicen, es que a mí cuando empieza a entrar la primavera, así te dicen, ¿no? Y van antes. Cuando empieza a entrar la primavera, a mí me dan estos y estos síntomas. Y sí, funciona muy bien. Otro, en el síndrome premenstrual. ¿Sí? Y es que yo me pongo fatal en el síndrome premenstrual. Pero ¿se seguirá tomando el medicamento forever? No, no, no. Para siempre. Sí, cuando es el indicado, el constitucional de esa persona, a veces ya en dos, tres meses ya no experimentó. Sí, pero como te digo, que sea el de ella, el constitucional y que se dio en dosis alta y todo, sí. Ahora, ¿se pueden combinar en el sentido de que una persona con diabetes, hipertensión, tengan sus medicamentos, esos medicamentos controlados tal vez? Sí, yo no me atrevo a quitar, si yo no soy, yo no soy de la que dicen, tienes que dejar todo. A veces se están tomando algo para problemas cardíacos y se los quitan. Digo, no, yo no me atrevo, ¿verdad? Como les dije, yo no me echo una preocupación de esas, ¿no? Entonces, sé que está yendo a un, está bien atendido y eso, combinamos, combinamos perfectamente, ¿sí? Claro que si ya se está automedicando, ¿verdad? Y está tomando no sé cuántas cosas para cuestiones nerviosas y demás, bueno, pues ahí sí, este, hago, trato de decirle, ¿no? Mira, y tampoco, por ejemplo, yo un antidepresivo me dice, es que tengo mucho tiempo tomando un antidepresivo y ya lo quiero dejar. Entonces le digo, ¿estás dispuesto? No, pues que sí. Entonces, poco a poco vamos disminuyendo la dosis porque si los, hay muchos, este, homeópatas o que no son tan homeópatas y le dicen, de sopetón dejan el antidepresivo. No, hombre, pues voy a tener, este, ¿verdad? Una experimentación bárbara, ¿no? Que el rato te sientes mucho peor, ¿no? Entonces, no, hay que tener mucho cuidado con todo ese tipo de medicamentos de disminuir poco a poco y le digo, ¿y vas a ser constante en venir? Porque si no, pues no, al rato está con sus mismos síntomas. Como decía, ese es el estado crónico, ¿verdad? Crónicamente, pues ya él, en su comportamiento, y si no se sigue atendiendo, al rato va a tener otra vez los mismos síntomas. Esto debe ser constante. Es como cuando nos da... Pero en ciertos, no, como dices tú, no va a estar tomando toda la vida, ¿no? Pero sí, por ejemplo, pues usted seguramente en algún momento ha tomado esas gotitas o los, este... Los chochitos, famosos que nos los echaron. Quedan su botecito. Pura azúcar. Ahora ya lo hacemos con botas, para no sacarlo del azúcar. ¿Pero es terminarte todo el frasquito? No, a veces no es necesario. Hay, en estados agudos, dices, ya que te sientas bien, lo suspendes, ¿no? O dejas, o te lo terminas y ya. Pero en estado agudo. En estado agudo es cuando acaba de pasar algo en el momento, ¿no? Y tenemos un estado crónico, que el estado crónico tiene que mejorar. Ah, tiene... Ah, ahora, ¿por qué no mejorar un estado crónico? Porque, ¿qué está haciendo esa persona? No pone de su parte, no hace cambios. ¿Cómo quieres ponerte bien si sigues fumando? Claro. Bien, pues gracias, doctora, por habernos acompañado esta mañana. Un gusto. Y, pues, estaremos al pendiente. Ya no hubo chance de platicar del coronavirus, ¿no? Yo creo que en otro momento, porque, pues, seguimos aquí con los temas de salud. Muy bien. Gracias, doctora, por habernos acompañado. Gracias, gracias. ¿Vamos a la pausa, doctor? Vamos a la pausa. Vámonos a la pausa. Mándenos sus comentarios y también le recordamos esta línea que se ha habilitado las 24 horas del día para que usted reporte casos sospechosos de coronavirus. ¿Cuál es esta línea, doctor? Es el 33, 38, 23, 32, 20. Es muy importante. Ahí les van a pedir sus datos. Es para ayudar a la población, ayudar al sector salud para saber cómo vamos y tenemos, digamos, problemas claros de coronavirus. Bien. Vamos a la pausa. Regresamos en un momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!